¡Hola chicos! Chicos, acá tengo las preguntas que me hicieron Bueno, escogí algunas que están muy interesantes Bueno, las voy a empezar a leer Oliver Salazar me pregunta ¿Tienes novio? ¿Y cuál es la cualidad que admiras de un hombre? ¡Besos! Lo que admiro de un hombre pues, obviamente que ¡Maldito! Pero lo que me gusta de un hombre es que sea alto que se vea bien Pero más allá de de la apariencia creo que la belleza interna es lo más bonito Alex Pérez me pregunta ¿Te gustaría ser Miss El Salvador para Miss Universo? Bendiciones lindas en Happy New Year Bueno, Alex Bueno, hay muchas preguntas sobre si me gustaría ir a Miss Universo y bueno, esto ya viene desde hace un par de años Claro que me encantaría Claro que sería una experiencia muy bonita Tengo mucha ilusión, obviamente de poder algún día participar Este, sería muy bonito obviamente representar a mi país estaría muy orgullosa Vamos a ver si este año 2017 se da Así que me encantaría de verdad que sí José Reyes pregunta Paisana, ya no te hemos visto en Las Delicias ¿Cuándo vienes a tu casa a Las Vegas? Las Delicias, pues, es el restaurante de mi mamá Las Delicias de Monte Cristo que está localizado en Las Vegas Sí tengo ya tiempo de no ir Bueno, un par de meses siempre voy lo que pasa es que a veces no me ven Estoy programando un meet and greet ya que pase un poquito el frío porque hoy te hace demasiado frío ya que pase un poquito el frío sí voy a programar un meet and greet o sea, una reunión para que me vengan a visitar para que me vengan a ver y poder compartir con ustedes tomarnos fotos y charlar ¿Cuál es tu canción favorita? Si puedes, canta un pedazo ¡Oh my goodness! Me gusta... la de Shakira la que dice Lo que tú quieras ¿Cómo es su anego? Ok, Cruz Santos pregunta ¿Cuál es tu canal en YouTube? Acá en YouTube estoy como Marisela de Monte Cristo Y Cruz, deberías de suscribirte Besos ¿Eres casada o todavía no respondes con la verdad? Pregunta Ernesto López Todavía... No... No estoy casada todavía Y acá, alguien más me pregunta Oscar Marroquín Dice ¿Por qué no te... Dice ¿Por qué no te lanzas a la presidencia de Salvador? ¡Oh my god! ¡Yo! ¡Presidencia de El Salvador! ¡Presidencia de El Salvador! Ingrid Hernández me pregunta ¿Qué se necesita para ser una reina? ¡Saludos desde Nicaragua! ¡Saludos Ingrid! ¡Hasta ya estás en Nicaragua! Te mando muchos abrazos y saludos Para ser una reina Yo creo que todas somos reinas Todas tenemos cualidades bellas y hermosas Ya simplemente del hecho que somos mujeres Somos unas reinas Así que... Si te refieres a un concurso de belleza Te diría que lo más importante es La persona que tú eres Lo que tú transmites Lo que... La belleza que llevas por dentro Aparte... Pues obviamente la belleza por fuera es importante ¿No? Pero... Pero yo creo que... Que si eres bella por dentro Eres también por fuera Así que... Chequete eso Bueno y ahora sí voy a responder este... ¿Qué dice? ¿El de Ovidio? Pablo Martínez dice... ¿Posarías para Playboy? ¿La revista para caballeros? ¡Oh my god! ¡Qué pregunta tan comprometida! ¡Pobre! Y... No hombre... ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Mi mamá? ¿Qué va a decir mi mamá? No... No, 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 no... Caballeros no... Pues como... Karina Rivera me pregunta... Hola... ¿Cuánto mides? Y si te gustan algún youtubers... Ehm... Hola Karina... Mido... 5... 8 y medio... 5.9 Y si me gusta algún youtuber... Pues sabes... Dos canales que me encantan... Ehm... Uno de ellos es este... De Carly Claus... La modelo... Top Model... Creo que hacen unos videos muy naturales... Muy chéveres... Ehm... Fuera de su... De... De... De su onda de modelaje, ¿no? Ehm... También me gusta mucho otro youtuber... Que es este... Casey... Nicehat... Yo creo que es... De verdad que uno de los mejores... Me encanta... Ehm... Su... Su Youtube... Es muy chévere... Deberían de verlo... Chicos bueno... Esas fueron las preguntas... Que... Que algunos de ustedes me hicieron... Gracias... De verdad que... Me encantaron... Me hicieron reír... Bueno chicos... Nos vemos en la próxima... Don't forget to subscribe... En... Recife... Pues... Just... Te... 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 Gracias.